¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué hay? Soy GabyLan y bienvenidos al canal de Gaby Donde ya sabéis que la verdad está a gusto Bienvenidos al nuevo vídeo del canal gente ¿Qué tal estáis chicos? ¿Qué tal estáis chicas? Espero que estéis todos y todas muy bien, muy contentos, muy contentas y muy muy felices Bienvenidos al nuevo vídeo del canal gente ¿Qué tal estáis chicos? ¿Qué tal estáis chicas? ¿Otra vez? Señores en el día de hoy os traigo un vídeo muy 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 especial En el día de hoy comenzaremos uno de los tantos proyectos que estoy iniciando poquito a poco en este canal Y con el que llevo trabajando bastantes semanas, bastantes meses, llamarlo como queráis Señores en el día de hoy iniciaré un proyecto en el que colaboraré con muchos youtubers de Natsuma Eleven Y también de alrededor del mundo, no solo aquí en España, sino alrededor del mundo Así que wow, esto va a ser muy épico familia, esto va a ser algo muy muy pero que muy top Y tengo que deciros que espero que os guste mucho esta idea Me he contactado con todos los youtubers de Natsuma Eleven que me habéis recomendado a lo largo de este tiempo Y he hablado con cada uno de ellos para poder hacer un vídeo colaborando con ellos Con esto me refiero a que haré un vídeo de Natsuma Eleven Go Strike Go 2013 Enfrentándome a sus equipos Así que la verdad es que va a ser súper épico El Natsuma había enfrentado a otros equipos del mundo como si esto fuera el fútbol frontier internacional Wow, ya, mega top, mega top Veamos cuántos equipos se enfrentarán a nosotros Veamos cómo son los equipos de todo el mundo Cómo son, ay, épico Es que es muy épico He contactado en principio con dos youtubers italianos Uno se llama Igrande y Axel Si lo he dicho bien, Igrande y Axel Y también he contactado con Rikid y Natsuma He contactado con ellos dos youtubers italianos Que contacté con ellos y me contestaron súper, súper rápido Me contestaron genial Son dos pies de puta madre Top En serio, sois demasiado top Si estáis viendo este vídeo Tanto Igrande y Axel Y Rikid y Natsuma Top, muy top, bambino, muy top Así que chicos, nos enfrentaremos primero a ellos Vais a tener sus canales en la descripción Hoy nos enfrentaremos a Axel En un futuro nos enfrentaremos a Rikid Y vais a tener sus canales en la descripción Son canales de Natsuma Eleven y mucho más Suben Galaxy, suben noticias Así que ya sabéis ¿Dónde hay Galaxy? ¡Al suscriptores de Gaby! ¡Claro que sí! Así que chicos, nos enfrentaremos a nuestro colega Axel Vale, lo dejamos ahí Porque es que si no, repetir el nombre tantas veces Nos liamos Así que chicos, espero que os guste mucho esta idea Porque Natsuma Eleven está girando sobre el mundo Madre mía, increíble Va a ser épico, va a ser épico familia Así que comenzamos con el vídeo del día de hoy ¡Ley go! Y ahí está Claro que sí, Arion Sigue hablando tu solo cabeza Señores, aquí está Natsuma Gaby Contra el equipo de Axel Hemos puesto ahí el escudo de Italia De Orfeo de Italia Así que fijaos ahí detallazos Y señores Sí, voy a jugar con el equipo que he jugado en la Natsuma Champions League ¿Vale? Jugaré con él Voy a ir a por todas O sea, si gano, gano Si pierdo, pierdo Esto no va a ser con las reglas de la Natsuma Champions League Si gano, me han ganado ¿Vale? O sea, es lo que hay Así que señores Iré con este equipo ¿Por qué no? Ya nos vamos acostumbrando a él Y nos enfrentamos al equipo de Axel Fijaros, me ha dicho muchos jugadores Como por ejemplo Wolfram Como por ejemplo B Que es un jugador del equipo de Arc-Egg Pero que no les he podido meter por el hecho de que Son jugadores de que menos son ¿Vale? O sea, he metido gente que tenía no hay banquillo Para cambiarlo ¿Vale? Por ejemplo He metido también buenos defensas Son jugadores que faltaban Para que esto sea más Épico Por así decir hoy Y nada señores La verdad es que este es el equipo de nuestro colega Axel Y como no Yo es que Me hacía ilusión que pusiera Paolo Tío Me hacía mucha ilusión que pusiera Paolo Pero no lo ha puesto Pues nada, no pasa nada La verdad Pero me hacía mucha ilusión que pusiera Paolo Así que vamos a coger el campo Vamos a coger Pues supuestísimo que sí Vale Estaba soñando, ¿no? Porque No sé por qué me ha dado Que pensaba que estaba el estadio de Italia No sé por qué lo he pensado Pero no No No, no, no está Pues nada señores Vamos a comenzar el partido Así que chicos Preparados ¿Listos? ¡Go! Así que señores ¡Comienza el partido! Que nos haya ahí está Madre mía Papi Gali Contra La selección El equipo Que diga de Axel Y vamos allá Este balón de Antonio Querían poner el balón de Antonio Madre mía Bad Lancer Espera, espera, espera ¿Qué está pasando, cabeza? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace presten de jugador? ¿Qué presten? Está jugando de jugador, tío ¿Qué es esto, cabeza? Pero bueno Que me la han liado ¡Que me la han liado! ¡Presten de jugador, tío! ¡Presten de jugador, por favor! Y esta fumada ¿Tú está ahí, tío? ¡Presten de jugador! Y ahí está Esto de lío Buah, yo no me la juego Ni de coña, chaval Con la que me lió Buah, 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 buah No me la juego ni de coña Hombre, claro Vosotros veréis este vídeo hoy Pero es que mañana Nos enfrentamos a Axel En la Natsuma Champions League O sea, que vamos a ver Esto es una prueba Antes del partido Yo ya lo he jugado, claramente Pero bueno ¡Esta balón para Gamma! Gamma va a empezar a tirar Sí, señor Vamos Gamma, Gamma, Gamma Se enfrenta a Gaby ¡Vámonos! ¡Gaby, Gaby, 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 Gaby! Y ahí está Primer tiro del partido Ahí está Gamma Tener en cuenta Que Marqueban Estará mega accetado Yo veo que Marqueban Como es el mismo portero Que tenía Axel Pues estará ¿Ves? Con la parada celestial Pero bueno No pasa nada Ahí está ¡Ay, la concha! Va a costar mucho Meterlo en gol Pero para ello He pensado en algo Porque es que me la han liado Me la han liado Esto no vale Esto no vale ¡Preston jugando! ¿Qué es esto, por favor? ¡Madre mía, Preston! ¡Preston, Maradona! ¡Preston, Maradona! ¡Preston, Maradona! Muy bien, gordito Muy bien Ojo que el partido Pinta muy, muy emocionante Ojo que el partido Va a estar muy épico Y ahí está La muralla de Atlantis De gordito Muy bien, gordito Muy bien, gordito Vamos a meter ese balón A Simon Simon Simon, Saru Lo llamo Saru Porque Simon no me sale Está ese balón Ese balón No me jodas Que va a meter Al top cazador Vamos, me pego Tres tiros en la cabeza Y otro en la nuca Vámonos Cual caballo galopago Vámonos Que buena esa Cual caballo galopago Buena esa ¡Ahí está! ¡Buah, buah, buah! Hasta Nuki Hasta Nuki Hasta Nuki ¡Buh! Por los pelos Por los pelos family Se le va Se le va Se le va Se le va Se te 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 va mucho ¡Parada! ¡Celestia! Increíble Y se la para Vámonos ¿Cómo no se la va a parar? Si el tío es un mierda Es cabezacono Puto cabeza Es que es un huevón Tío Se la para Y ahí está Vamos a ir con Bad Lancer Para gozarle más puntos de técnica Pero es que Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Y ahí está de nuevo Cuidado que no nos bloqueéis Tiros ya Porque ya conocéis A nuestro colega Jack Vamos con la lanza letal Y vamos a seguir Masacrando a Mark Evans Que no Que no Lo que hay que hacer Es bajar puntos de técnica Y ya está Pero es que si no No me lo explico Tío Creo que la ¡Oh! Voy con la lanza letal El primer jugo del partido De nuestro colega Bad Lancer Sí señor Madre mía Alguien lo ha visto Por el micrófono O me tengo ya O sacustillo ¿Eh? Alguien se lo ha visto Por el micrófono A ya Bad Lancer Él está Vas a hacer el cambio De partido El cambio Que va a revolucionar El partido Y que va a hundir Al equipo de Aster Con todo mi perdón A falta de capa Preston A falta de capa Preston Me duele ¿Eh? Me ha dolido No ver a capa ¿Eh? ¿Dónde está mi capa? ¿Dónde está mi capa? Ay mi capa Ay No me salen las cartas Y tampoco me sale aquí Tío Puta vida Por mi santa vida Que Preston Mete gol Madre mía Preston Ojo Preston Preston Se viene arriba Preston Preston Se viene arriba Madre mía Ese balón Que bien lo roba Sanfro Sanfro Mete ese balón Allá la banda Para Simon Simon Para Preston Preston Que bien Que bien Para Bass Lancer Bass Lancer Increíble Bass Madre mía El gordito Ha salido con todo El gordito Ojo 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 Caibo Caibo Caí uno Caí uno Caí uno Caí uno Que hay que lo pare Que hay que lo pare Que cabrones Que no está encargado Tío Que cabrones Este coi Me cago en la puta No lo vas a parar Ni de coña Y lo sabes Madre espiritual Ah pues Si lo ha parado Es que Sabéis que Que puedo poner La mano Celestial Pero es que No me aparece Tío Al menos Es lo que yo he visto A veces Es que No sé Tío No me aparece Y por eso Seguramente Pues Ahí ha tenido Un error Bastante grande Pero ojo Que eso se puede Solucionar Con Baslantero Y Preston Madre mía Preston por favor Por tu vida Mete goy Preston Te quiero ver Meter un goy Preston Por tu vida Vale Tenemos a Byron Love Cargado Byron Love Es Es el puto amo Es el puto amo ¿Vale? Byron Es Dios Es Dios Es un ser espiritual Increíble Y va a meter Este goy Porque te lo digo Byron Porque si no Te ha cuchillo y pelo Segundo de la vida ¿Vale? Es que Va a ser gol Tengo Tengo esa sensación De que va a ser gol Porque lo dice Heisenberg Y si Heisenberg Lo dice Es gol Ya comienza La segunda parte Family Yo Tengo una sensación No sé Si es que llevo Mucho tiempo Sin jugar O O Es una impresión Que tengo No sé O estoy loco O estoy fumado Que también es otra Pero creo Que los partidos Van más lentos Creo Tío Llamame loco Llamame Puto Oscar Tío Que cabronazo Tío Y coge y tira El cerdo Y ahí está Madre mía Como se la juega Ahí con Con el cascabel Con el cascabel Venga va Para su casa Y ojo Que lo combina Con arte Y tornar de fuego Ojo Fayer Tornar Wood to 100 Ahí está Estorelio Estorelio Bambino Que grande Vamos Vamos Cabeza 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 Muy bien Estorelio Muy bien Estorelio Está el balón Que se va a las bandas Y señora Ahí está Ese balón Para Bairon 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 Madre mía Hasta luego Hasta Nuki Chao Muy bien Pro de estilo Seno Muy bien Ahí está Muy bien Muy bien Muy bien Ese balón Muy bien Ese balón Muy bien La recupera Mata 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 ¿Veis como Tío Es que Siento que va Más lento El partido Vale Preston Madre mía Preston Como no metas Golloy Me acuchilla No se metes Golloy Por tu vida Por tu vida Cabeza Oh que balón Para Saru Oh que balón Para Saru Que puede ser Y tercero ¿Eh? Puede ser Y tercero Madre mía Madre mía Madre mía Por aquí Por aquí Por aquí Ahí está De drogo Un placer Es increíble Tío Eres un bruto Eres un bruto Y aún así Se la parará Casi ¿Eh? Casi Casi Qué cabeza Tío Ya está recargado Y fin de puta Tío No me lo puedo creer Bueno Pues vamos allá Ahí con Sanfro Quiero ver El audio del lobo Cabeza Quiero ver El audio del lobo Allí Venga Vaya Que yo volaré Ahí está Un audio del lobo Vámonos A ver No sé de qué es La super técnica ¿Vale? Pero Si vamos con afinidad Pues a lo mejor Es que no sé Qué afinidad Es la super técnica ¿Sabes? Porque creo que En el Striker Aquí la afinidad No es Es la super técnica O sea Es que no sé Me estoy rayando ¿Sabes? Y creo que estoy Diciendo un paridón Pero bueno En fin Valón para Bailón Bailón Bien Bailón El Bailón Es un Bailón Es un Bailón Y Bailón Madre mía Como pilota Uy chabais Si me llega a salir La jugada ahí Mucha vida Vale Bien Madre mía Me he jugado Hay penalti ahí Pero bueno Ya se lo quedan Diez minutos De partido Y Ratón Aquí está Dándole espectáculo ¿Vale? Lo quito Muy bien Balón para Aster Venga Hasta luego Hasta Nuki Pobre Gordo Uy Eso Casi Cabeza Vale De momento No tira Así que bien Vamos a aguantar Aquí Hay que me pica La nariz Hay que me pica La ceja Muy bien Ganamos tiempo Se le acaba el tiempo La mandamos fuera No pasa nada Vale Vale Estamos haciendo aquí Un amarratec increíble Estamos haciendo aquí El Catenaccio Muy bien Vamos allá Balón para Gamma Gamma Vamos solo Vamos solo Por favor Preston Te necesito a ti Preston Preston ¡GUEY DE PRESTON! ¡QUITO NO! Ahí está ¡GUAY, GUAY, GUAY DE PRESTON El capitán A falta de capa Preston Yo lo he dicho Capa No pasa nada Ya voy y verás ¿Eh? ¡GUEVAN DE PRESTON! ¡GUEVAN DE PRESTON! ¡MUY GUEVAN DE PRESTON! ¡GUEVAN DE PRESTON! ¡METIENDO Y GOY! ¡MADRE MÍA! ¡Sí, señor! ¡CABESA! ¡PUTA VIDA, tío! ¡PUTO PRESTON! ¡QUÉ FIERA! Y ahí está Bueno, no sé si lo parará Pero bueno Vamos allá A esto Además no nos vamos Con una ventaja Y tres goles Pero yo sé que lo para ¡PARARÁ ESPIRITUAL! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Esto Aurelio! ¡MUY BIEN! ¡MUY BIEN, CABEZA! Este balón a la banda ¡Es enorme! ¡Vamos! 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 ¡Se acaba el partido! ¡Finalizamos este partido! ¡Ya hemos acabado! ¡Ganamos el primer partido! La verdad es que me hubiera gustado Jugar este partido ahí Contra ella Aunque fuera en line Pero bueno La verdad es que Ha estado bastante bien Espero que os haya molado Mucho el comienzo De este proyecto Ya que veo que está bastante Vio, mola mucho Te lo pasas bien Te haces unas risas Y conoces a más Youtubers del mundo Es algo top Así que nada chicos Vamos a despedir el vídeo Así que nada familia Espero que os haya gustado Muchísimo este vídeo Que ya sabéis Que si os ha gustado Le podéis dar a like Y sobre todo Dadle a like A full acd Vamos a romper ahí La barrera de los likes Vamos a hacer algo épico Para que vea Axel Que somos un canal top Que hay más canales top Por el mundo Así que familia Gracias por todo Lo que hacéis Por mí todos los días Dando apoyo Ahí estáis Nunca falláis Y nos vemos En el siguiente vídeo Pasaros por el canal De Axel Y por el canal Por el canal de Ricky También va a estar Abajo en la descripción Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la próxima Chao